A mí siempre me gustaron los perros, los gatos se arrullan mejor con las brujas. Admiro la escasez de egoísmo, ese ladrar de las emociones, el perdón sabio en la mirada, esa fidelidad innegable. Una fuga de ensueño en blanco y negro, rastreando esos labios sin dificultad, una fotografía muy lejana a las coincidencias. Su primer beso llegó después que su gancho de derecha, cuando la descubrí tan espontánea, se incrustó en mí como una daga. Sin embargo, esa bella herida no tardó en sangrar el saber de un final indeseado, pero lógico. Y la frialdad de lo racional es lo que más me aterra. Los instantes de felicidad prefiero no compartirlos. En las historias como en este juego siempre pesa más una buena lágrima que la más hermosa de las sonrisas. Su último golpe no fue tan duro, sencillamente se desvaneció entre esos seres opacos. Realmente pensé en buscarla, adentrarme en esos espacios sombríos. Pero nunca fui muy bueno para pensar. Son demasiadas esas voces ajenas a mí. Quizás el reflejo sensato de una pausa silenciosa. A veces, anhelo dejar de vagar ausencias. No es difícil imaginar el destino de un perro callejero en una noche intrusa. Quizás el reflejo sensato de un perro callejero en un perro callejero en una noche intrusa.